Gracias, señor presidente. Un feliz mes de también a tu colega. Aunque, señora colega, no me gustaría sumir de que mi nombre es un poco más contenido. La paz arriba es punto, pero me da que remanere me sabía que hubo unas veces de comisión interna, ahora que se llega conmigo, es 21 miembros. Cada uno arriba en el mes, está 13 de adelante, en un punto de vista arriba, todo lo cual va a suceder. La paz arriba es como un parlamentario sin estar aquí de la mañana como un mandatario sin estar experienciales reglas del Parlamento. Señor presidente, importante está la fracción de AMFK, AME-INTA, la cosa más principal que nos está 13 de adelante está el llamamiento de reunión, artículo 6.5. Domingo, presidente, tiene cuenta sobre la cosa que nos está 13 de adelante, de parte de una buena persona, el último 27 de la mañana. Tanto que la fracción de AMFK y la mayoría de personas que nos están indicando que, en verdad, es democracia, es hecho que tres miembros del Parlamento ponemos reunión. El público no está tomando lugar en nuestro Parlamento ni en este momento ni en este momento ni en este momento. Un ejemplo, el día 9 de marzo de 2015, nos pide una reunión arriba de manejo de HAF, apenas mañana, el día 14 de april, la reunión aquí está tomando lugar. Siendo que nos artículo 6.5 a esta visa, duidelijk, en diente de vergadering op de ingevolgen, el día 1 de la mañana, el día 14 de april, nos está más de 28 días después, apenas mañana, el reunión público quita tomando lugar. Una otra discusión con mi compañera 30, la cual nos está debatiendo en nuestra carta con nuestra manda con Forgette durante la última luna, es la reunión de Comisión Central con el Comisario del Banco Central. Nos está considerado que durante la última vez en la misma hora, en la época, en los cinco 20 días en el cálculo 2013, nos existe una reunión de Comisión Central con mi emprendedor de Comisario del Banco Central. señor presidente a darle reunión será sin invitar el miembro de la Junta de Comisario del Banco Central a ver un día después no sé con un aviso de ratón de aviso que voy a estar actuando a veces voy a estar invitar el miembro sin que decidí que no está bien no está bien sin embargo el presidente del Parlamento considera que la reunión va a ser no se vuelve un poco la reunión nueva tres firmas en la reunión en la reunión 2 de febrero en el 2015 no está aún 62 días después todavía el presidente del Parlamento no hay una reunión el presidente del Parlamento tiene una carta entonces nos manda una copia de una carta que la manda para el ministro de finanzas voy a estar del Parlamento presidente del Parlamento ahora te llaman la reunión en la Comisión Central con el grupo y eso nos notas esa que vía de ministro poco de te tiene fefec sindicato APFO sindicato CITEC que Diezcuatro días para la reunión, entonces la gente está secuestrando la democracia de este país aquí a través de un artículo que no está permitido, llega a un ejemplo de 60 días, y por ejemplo, otra reunión, una comisión central con un ministro Whiteman, que es el presidente de Bairro Popper, ahora el tema está obsoleto, un miembro del Parlamento de esta reunión, a base de preocupación de un grupo, a base de preocupación de un pueblo, a base de su propia preocupación como fracción, hasta aquí nos daña, nos tiene preocupación, pero la reunión no está todo en lugar. 30, 40, 60, nos tiene ejemplo de todo tipo de cantidad de días que está pasando, es cuatro días. Entonces, señor presidente, a través de Ivo, papiando con mi pueblo y con mi colega, nos, de fracción de AMFK, paquita es gente, van parte de gente como tinta asumiendo, ante lo cual nos conoce del pueblo de Cosovo como River Stamp, para nos dar una imagen que el órgano del Parlamento no está un rubber stamp de poder ejecutivo, de gobierno, que el gobierno no está usando el Parlamento como su entertain, en vez de realizar con esta plataforma principal que hemos tenido una cantidad de razones en la comunidad de Cosovo, nos propone que el Partículo 6, 5, el órgano cambiar y el órgano opgenomeno de la reunión de parte, de la fracción de AMFK y espero que los colegas del Parlamento lo saben de reconocer que los cuatro días, que el rostro de un símán, un símán sí, un símán no de reunión, no está funcionando. Entonces, si ese no está funcionando, no le haganos seguir usándolo como pretexto sí, para que cometen a una reunión de sesenta días, de cincuenta días, de cien días, de cien días, de siete cien días, con el nuevo orden de AMFK. Entonces, nosotros vamos a hacer un artículo que está en nuestro corazón y está en el corazón de la democracia del país. Y nosotros no podemos permitir que el artículo aquí está violado. No es así, sino así, sino también en el futuro. Pero en el futuro, también hay un presidente del Estado que no está Mike Franco. También hay un presidente del Estado que tiene un uso de lo que se hace de una forma más robusta, que la buena persona se hace durante el último 27 de la mañana. Entonces, me gustaría que cada uno de nosotros, como miembro del Parlamento, para salvaguardar que el Parlamento, su democracia, no te aguarda el sequestrador de un presidente del Parlamento bajo ninguna circunstancia. Si no, el artículo 65 aquí, bien pues, nos botó un mando. Para que la reunión de tomar lugar ahora es una coalición que tiene oportuna para que la Unión Pública of y la Comisión Central tomar lugar. Entonces, me gustaría que me gustara en este año que me gustara con tres firmas de la Reunión. No es la verdad. Hay una experiencia con nosotros. Durante el último 27 de la mañana, no. Y, para mí, dos años de la Comisión, nos esperamos que esto no funcionara de mi manera. También hay dos bandas. Y, para mí, estoy consciente de que, por seis meses, me aviso si el órgano aquí de verdad está cuidando la representación del pueblo, antes de decirle que ningún artículo no ha llegado en otro, para verdad ahora minoría. La mayoría que hace uso de un artículo dentro de su reglamento de orden es aquí de funcionar. Para no. Lo, la, 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 la Ola. O sea, la, 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 la la. El artículo es un órgano, lo que es el órgano, la, 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 la la, la, la. El mayor de la reunión que ha de la reunión tiene 10 veces de reunión. El señor de la reunión es una reunión con una fracción reunió con 10 veces. Cuando la reunión terminó y después de la reunión se continúa con la reunión. Entonces, lo que haga en el presidente, tres semanas. Entoncesит así que el presidente o deferia de un agujero tieneitaba urgente una vergadera medi癒ura y como es который第ado del vergadering is aangevraagd, overeenkomstig het eerste lid. Inciso quater. Indien de voorzitter nalaat een vergadering te beleggen, como es vermelder en el derde lid, dan belegt el lid, que es una langzitting en el estado, la vergadering en la vergadering binnen 2 semanas, nadat de voorzitter o de otro en de voorzitter in verzuim is gebleven. Dus de voorzitter noemt in ningún pacquico de Amerenión tampoco, pas sobre tres miembros, su petición taqueta sequestra ding el presidente su kantoor. Dus vermelde vergadering binnen 2 weken nadat de voorzitter of ander voorzitter in verzuim is gebleven. Deze vergadering zal door formeld lid worden voorgezeten. Bij ons tenter is van dit lid trede het lid op het daarna het langzitting heeft gehad in de staten. Inciso 5. De leden worden schriftelijk tot de vergadering opgeroepen. De oproepingsbriefjes worden spoeteisende gevallen. Uitgezonder tenminste 4 maanden 24 uur voor het houden van de vergadering aan de leden verstuurd. Indien een vergadering is aangevraagd als bedoeld in het eerste lid worden de oproepingsbriefjes binnen 2 weken na ontvangst van het verzoek aan de leden verstuurd. Ze vermelden zoveel mogelijk de zaken waarover de vergadering belegd is. Tegelijk met deze oproeping worden dag, uur en agenda ter openbare kennis gebracht. Señor presidente, het is ook de modaliteit in todo caso om ons aanhier om presidenten, niet er. Door presidenten van de parlement atender met de parlementariën in zijn peticie met de drie firma van een peticie van een document. Maar over is er niet op de 21 dagen en langzijde staatlet is op de nummer van de 21 dagen. Dus er is een betaling maar is het een ende met uw uw consensie democratie is in een moment waarom is in een parlement in zijn reuunen. Maar in solito is dat niet om we een moment van de reuunen van de 40 dagen 62 dagen 50 dagen 70 dagen en de senor president is een om om te om te preocupen van interesse general van mijn Entonces no es un presidente de un Parlamento para decidir que si tiene más de acuerdo para pelear en el Parlamento, entonces Kiko no. Exactamente un día articulando con nuestra considerada fracción de AMFK, señor presidente, no obstante con gran trabajo aguardó si durante lunas largas durante la Comisión Fijo. Y juristas que nos han reparado a base de experiencia, que nos han dado la oportunidad de la Comisión Central pasar ahí, que nos han dado la oportunidad de reunión pública ahí, para el pueblo y el pueblo comprender que para que la reunión no están tomando lugar. Y que nos han dado la oportunidad de reunión, que nos han dado la oportunidad de reunión, que nos han dado la oportunidad de reunión, que nos han dado la oportunidad de reunión en el futuro de 10 años, de 30 años, que nos han sequestrado el derecho con tres miembros del Parlamento. Y que nos han dado la oportunidad de reunión, que nos han dado la oportunidad de reunión, que nos han dado la oportunidad de estar con un miembro de un órgano respetuoso que se llama el Parlamento de Corsón. Entonces, esto es aquí, señor presidente, en inglés, me gustaría que hay diferentes artículos que se han tomado lugar, y se han tomado lugar, y se han tomado lugar más cambio. Nosotros hemos hecho con el de la fracción de pueblo soberano también presentar un documento de papel, nos han dado la consejación de la Comisión Central, como es así. Nosotros no tenemos nada que decirle, mencionarle por el mayor nombre de un parlamento de la Comisión está presc ladies. Pero nosotros también tenemos el papel de la Comisión de Corsón de Corsón, y se han tomado lugar en el caso de la Comisión de Corsión de Corsón, que nos han dado la palabra el papel, nos han dado la palabra en la Comisión de Corsión de Corsón de Corsón, pero también el artículo 3, 4 y 5 que nos han mencionado. Entonces, señor presidente, no toméle como algo personal, para ser nota, es aquí que está mi trabajo como parlamentario para evitar cualquier presidente de interpretar el artículo 6.5 de manera que está ahora aquí, de su manera en el futuro. Y me está considerando que el artículo 6.5 aquí no puede ver si hay cambio aquí, o hay cambio aquí, el artículo 13. Entonces, señor presidente, dos highlights. Me está hablando en vez de 14 días. 21 días, ahora me está hablando como presidente, porque me está hablando de 14 días. No está funcionando, seguro que el rostro de un semana sí, un semana no de reunión, antes de dos, en el momento, me sé, para X motivo, que no está llamando a reunión de 14 días, que el lanzamiento del Estado, y el miembro del Parlamento, que más tantos años sentados en el Parlamento, por haberlo en el momento, que el gobierno, o de los gobiernos, está... el mismo, y el placer, como se considera que hay en la minoría, en los tres miembros del Parlamento, para llamar una reunión sobre un tópico. Señor presidente, en todo caso, la parte de la infancia del MFK, es aquí el input más importante y relevante, porque aquí en la reunión no está comenzando, el debate no está comenzando, el debate no está quedando, y el silencio del Parlamento está dando una impresión completamente robusta en nuestra comunidad y con eso. Eiffel, gracias. Gracias, señor Scott.